Música Bueno queridos cibernautas, esta es mi primera incursión en televisión con un tema importantísimo como es la historia contada quiero llevarles al pueblo de Venezuela y a todos los que puedan ver este canal TBR la historia de Venezuela contada dentro de un espíritu interpretativo cuando hablo dentro del espíritu interpretativo es contar la historia donde el periodista puede conocer todas las aristas todas las aristas de los episodios históricos que vivimos los venezolanos y que esas aristas conduzcan a la verdad exacta que es lo que nosotros queremos que el público conozca sino la verdad exacta por lo menos lo que más se parezca a la verdad porque estamos en un mundo donde la mentira pareciera que quisiera arropar el imaginario de la humanidad y estamos nosotros obligados los periodistas a decir la verdad por sobre todas las cosas a pesar de que hay una mediática mundial que conspira contra esta iniciativa en este programa cuéntame la historia yo aspiro llevar algunos personajes que sean del interés colectivo en primer término vamos a empezar con la historia de un personaje emblemático para la historia de Venezuela como es la vida del general Francisco de Paula Santander un neogranadino que tuvo mucha vinculación con nuestro libertador Simón Bolívar fueron grandes amigos pero este señor se creó dentro de un mundo que si bien fue militar él también era abogado y la vida que hizo con Bolívar no fue tanto militar fue más apegada a un derecho que él lo ejercía como le venía en gana dentro del marco de la intriga dentro del marco de la miseria dentro del marco de la mentira dentro del marco de todo lo que era contrario al pensamiento de nuestro gran líder como fue Simón Bolívar Francisco de Paula Santander fue de verdad un personaje miserable según la óptica de este periodista y lo que he podido leer de un periodista colombiano llamado Guillermo Camacho Montoya quien habla de Santander el hombre y el mito ¿por qué tomo en cuenta a Guillermo Camacho Montoya? porque en el prólogo escrito por otro político de gran renombre colombiano como fue Laureano Gómez habla de que Francisco de Paula Santander fue tomado por los el gobierno norteamericano para hacerle una fiesta nacional con motivo de su primer centenario de muerte que fue en 1940 Francisco de Paula Santander había nacido en la villa de Rosario Cúcuta en 1792 y murió en Bogotá en pleno ejercicio de la presidencia de la república en 1840 pues bien en 1940 se cumplían los primeros cienarios del aniversario de la muerte de Francisco de Paula Santander y el gobierno norteamericano con la anuencia del gobierno colombiano le hicieron una fiesta nacional financiada por los gringos en esta fiesta nacional se acuñaron unas monedas conmemorativas unas monedas de oro con la efigie de Santander se elaboraron cualquier cantidad de fotos a color para que los colocaran en todas las partes del territorio colombiano se contrataron las mejores fundiciones para que elaboraran cualquier cantidad de bustos y estatuas que fueron sembradas también en toda Colombia se contrataron con pagos importantísimos a un buen número de escritores para que escribieran libros que favorecieran la imagen de Francisco de Paula Santander ahora ¿por qué hicieron los norteamericanos esta fiesta fastuosa a favor de Santander? yo les contaré de acuerdo a lo que he leído especialmente a Camacho Montoya que Santander fue un hombre que se crió dentro de la doctrina clerical él creció en la casa de un tío que era sacerdote y allí empezó a conocer la astucia la intriga y la miseria de las mentiras eso convierte a Santander en una especie de enemigo en la sombra de nuestro libertador Simón Bolívar porque mientras Bolívar era un hombre frontal que decía las cosas de frente y las decía lo más clara posible Francisco de Paula Santander decía las cosas pero envueltas en mentiras para que se creyeran como verdades fue así como en una oportunidad Bolívar cuando se presenta cuando se realiza la guerra la guerra de Boyacá donde el general Barreiro era el jefe de la de la de la tropa realista y el general José Antonio Anzuategui era el jefe mayor de la de la tropa de la tropa venezolana la tropa patriota esa batalla la ganaron los patriotas y fueron hechos prisioneros el general Barreiro y 37 oficiales más pues bien Bolívar en conocimiento de esta situación de prisión en que estaban estos oficiales españoles le envió una carta al virrey Samano que era el el jerarca mayor de los de la representación de los realistas en Nueva Granada solicitándole un canje de prisioneros es decir se iban a liberar los 38 oficiales españoles a cambio de una buena cantidad de soldados que los realistas tenían detenidos desde algún tiempo esa orden una vez descrita la carta se le entregó el propio Bolívar al general Francisco de Paula Santander como segundo vicepresidente del congreso de la Gran Colombia para que se ejecutara este cambio este canje de prisioneros Bolívar dejó ese encargo a Santander y se fue hacia el Perú pero que hizo Santander dentro de su miserableza ordenó el fusilamiento de los 38 oficiales el propio Barreiro era mazón y sabía y sabía que Santander era mazón también le escribió una carta suplicándole que no adoptara esa actitud de fusilamiento sino que se apegara a la carta que le había enviado Bolívar a Samana Santander no le hizo caso a esta carta de Barrientos ni tampoco le hizo caso a la orden de Bolívar de proceder el cáncer sino que ordenó el fusilamiento de los 38 oficiales en una fecha que ahora no recuerdo incluso había un español allí entre la gente que estaba presenciando los fusilamientos un español llamado Juan Francisco Malpica y se presentó en público y protestó por aquel acto y la autoridad española la autoridad colombiana por orden de Francisco de Paula Santander ordenó poner preso al español e igualmente lo fusilaron junto con los 38 oficiales esto de verdad conmovió a la opinión pública colombiana porque primero fue un un fusilamiento demasiado cruel y era tan tenebrosa tan tenebroso el cerebro de de Santander tan tan miserable que esa misma noche ofreció un banquete a la población para celebrar aquello eso es un episodio nada más de lo de lo criminal que era este señor que fue tomado por los norteamericanos para hacerle esa gran fiesta y borrarle todas las cosas insensatas que hizo durante su vida en esa carrera de fusilamientos cayó también el sambo José Leonardo Infante un oficial un oficial patriota viciado de una pierna porque por unas heridas en una en una batalla y en medio de una checha en unos palos allí donde vivía se puso a divulgar un episodio muy vergonzoso para Santander porque lo llamaban el general gallina y eso del general gallina viene de en plena batalla de Boyacá donde ganaron los patriotas a los realistas Santander tenía una columna a su mando para pelear en esa batalla pero esa columna él la dejó sola se la entregó a un subalterno y él se encaramó en el techo de una casa para esconderse es decir él no participó en la batalla entonces allí lo descubrieron algunos soldados entre ellos José Leonardo Infante de allí empezó a correrse la especie de que el general Santander era un general gallina por supuesto que eso no se lo decían en la cara Santander pero Santander sabía que eso ya corría en el pueblo como él tenía ojos y oídos en todas partes soplones que le llevaban las informaciones que le complacían a él en ese ágape que tenía en esa reunión de tragos que tenía José Leonardo Infante con los amigos alguien que estaba escuchando allí fue y le llevó el cuento al general Santander el general Santander por supuesto procedió contra Infante le inventó un crimen que no había cometido y mediante un juicio sumario fue fusilado en la plaza pública también donde lo único que le quedó a José Leonardo Infante fue decirle este soldado este oficial ha sido fusilado a pesar de haber sido un jefe de la independencia de Venezuela y es fusilado por un crimen que no cometió esa es la vida de Santander y así mismo hostigó a un líder político de Colombia de Nueva Granada Antonio Nariño un prócer de la independencia un hombre esclarecido un hombre que gozaba de la mejor opinión en toda la población de Colombia pero fue hostigado de tal manera por Santander que Nariño tuvo que retirarse de Bogotá y se fue a un pueblo lejano de Colombia donde falleció esto era más o menos una pincelada de todo lo malo todo lo perverso que fue este hombre que lamentablemente ahorita mediante esa conchupancia que hay entre la oligarquía colombiana y el gobierno colombiano especialmente los últimos gobiernos los últimos cuatro o cinco gobiernos que han venido a Colombia que mantienen una una confrontación total con el gobierno de Venezuela desde que asumió la presidencia de la república el comandante Hugo Chávez Frías espero amigos cibernautas que esta esta exposición que les acabo de decir del señor Santander del general Francisco de Paula Santander haya sido de su agrado porque la historia hay que contarla aunque duela hay que contarla aunque duela porque de otra forma no podemos encontrar la verdad en este laberinto de cosas que atosigan al ser humano donde le llegan informaciones de todas partes especialmente por una mediática que vive permanentemente dificultando la verdad y poniendo por encima de las cosas la mentira bueno amigos cibernautas como aparte de periodista y cronista de la historia también me gusta escribir poemas y en esta oportunidad le voy a recitar uno que es de de mucho gusto para mí espero que les guste indio con palo no vuelve indio con palo no vuelve es un decir del ayer porque el indio se parece al llanto de una mujer yo se lo digo compadre porque vi a un indio llorar con el llanto de la madre con el dolor del juglar de esos juglares que andan persiguiendo mariposas buscando algo de la nada buscando un lecho de rosas por eso mi compadrito se lo digo como ayer que indio con palo no vuelve porque es llanto de mujer porque es llanto de mujer porque es llanto de la madre que busque la dulce miel el dulce que no le amargue ese dulce compadrito que nos dan a saborear con frases llenas de elogios pero el palo siempre está de la madre que semale ¡Gracias!